con permiso que estoy aquí señor en este momento con la productora y señores miren que miras ahí está karen destacar en la sexóloga y yo no sé si tú necesitas hablar de esos temas está karen váquez señores en camerino en el programa juntos y revueltos vamos a ver qué está haciendo hello hello qué pasó qué pasó aquí mira ya a mí es la una de las probas aquí igual que otro en maquillaje hola karen que linda estás quedando mira karen es verdad que te estás retirando ya por la venta del libro o sea creo que estás ya en rich and famous de puerto rico por la venta del libro sí sí claro me estoy retirando para cubrir las actividades que tenemos esta semana bueno durante el mes de abril vamos a estar en ponce vamos a estar en betaput café en carolina este próximo sábado vamos a estar en comerío también vamos a la humeta en comerío mira eso qué linda está karen ayer pues de hecho ella siempre es linda pero pero yo no voy a decir nada pero mira está con capa porque no tiene ropa pero eso no lo puedes decir deja solo la imaginación de la gente pero dejarla grabando la cámara y me voy claro me quito esto karen vázquez para si bueno